Hola, ¿cómo hueles? ¿Quieres saber cómo conseguir el estilo de pelea de arte sanguíneo? Entonces quédate a ver este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Un saludo a estos suscriptores, y si quieres un saludo puedes pedirlo en los comentarios para saludarte en el próximo vídeo. Para conseguir el arte sanguíneo el único requisito de nivel es el mínimo para estar en el sea 3, en el sea 3 debes ir a la última isla llamada puesto tiki, mientras llegamos te explicaré los materiales necesarios para conseguir el estilo de pelea, el primer requisito es tener el corazón del leviatán que se consigue al derrotarlo, En otro vídeo quiero explicarte cómo encontrarlo ya que es un poco complicado y no quiero hacer este vídeo muy largo, también necesitas 20 gotas de fuego que se consiguen en el castillo embrujado de este sea 3, necesitas 20 colmillos de vampiro que se consiguen derrotando los NPCs que están en la cueva de la isla zombie del sea 2, y los requisitos de dinero y fragmentos son 5 millones de dinero y 500 mil fragmentos. También necesitas dos fragmentos oscuros que se consiguen al derrotar a barba negra en el sea 2. Estando en la isla vamos a ir a donde está el NPC que vende el estilo de combate, para eso debes ir al otro lado de la isla cerca de los NPC de nivel 2475 y luego entrar al lugar que entraré. Aquí está el NPC que te venderá el estilo, si no tienes el corazón del leviatán te aparecerá este mensaje, y no te dejará comprarlo, yo aún no lo he conseguido pero mi hermano si, y me prestó la cuenta para comprarlo y hacer el tutorial, así que vamos a comprarlo desde su cuenta. Cuando hables con él te quitará los materiales antes mencionados, a mi no me los quito porque a mi hermano ya se los quito cuando habló con el NPC por primera vez, luego te pedirá el dinero y los fragmentos, le das al botón de aprender y conseguirás tu estilo de pelea. Ahora vamos a ver sus habilidades y que tan bueno puede ser este estilo de combate. Empezando con sus clics me parecen muy buenos, son clics continuos con un rango que me parece un poco superior a la mayoría de estilos de combates, su diseño me parece bonito aunque no sé, si me gusta esa pose con las manos abiertas. Su primera habilidad se parece a la del dragón talón pero menos potente, tiene un buen daño aunque no se ve tan rápido. Su segunda habilidad es un ataque de garras con un buen diseño y velocidad, aunque no tiene mucho rango. Y su tercer ataque lanza un puño que sujeta y agarra a los enemigos, y hace un buen daño, yo le doy a este estilo un 8 de 10, comenta cuando le das de 1 al 10, en mi opinión este estilo se ve bien, no digo que sea el mejor pero me parece bueno, considerando que los demás estilos de peleas, tienen su segunda forma y este acaba de salir. Aquí te mostraré un combo que inventó mi hermano, para ver que te parece y si te gustó este video no olvides dejar tu like, y si eres nuevo o nueva en el canal no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video, si te llegas a suscribir escribe nuevo suscriptor en los comentarios. Muy bien, el que sigue.